Música Caminar sin ella es ir sin ningún fijo Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella De su risa, sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanal Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse A cada instante es caer Es levantarse y por ella comenzar Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Música La noche sin ella es un trago amargo Es mirar Es mirar el calendario Es llorar, amigos, es llorar Es como tener las manos llenas de ella De su risa, sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanal Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Música Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir Con mi soledad que ahoga Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Y se me hacen más largas las horas Sin su presencia Música Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Llegar a mi casa solo Con esta tristeza Acuestas Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Todo me recuerda a ella Esa canción de la radio La foto sobre la mesa Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Me domina la tristeza Si no está ella Música 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 Música